Hola a todos, yo soy Javi y estamos en el circuito de Nakar y empezamos con la acción en la quali. 10 minutitos de quali para pillar un poco el truco a la pista que como veis, no sé si veis algo raro en la pista, hay una curva en la que el piso está mojado, en la que el asfalto está mojado y eso es porque le metían ahí chorros de agua con el aspersor. O sea, esto es una modalidad muy nueva y la verdad bastante entretenida de hacer y de correr. Muy técnica porque además llevas el kart con ruedas de seco y ruedas lisas lógicamente, pero tienes ese handicap y esa dificultad que en las dos siguientes curvas, tras esta chicana y tras esta izquierda tienes una recta donde coges bastante velocidad, sales bastante rápido y anda, que sorpresa, otra vez esta parte mojada. Como veis esta parte del circuito siempre está mojada y le da un toque muy interesante y muy complicado al circuito que le puede dar ahí a la carrera bastantes puntos así de interés. Sobre todo mola porque es un formato distinto, es algo que no hacen en ningún otro circuito y sobre todo me gusta cuando en los circuitos se sacan las habichuelas, se curran cualquier tipo de cosa para ofrecernos algo diferente y algo divertido. Y la verdad es que, oye, pues por mí de locos, la verdad, me gustó mucho el formato y ya os contaré un poco cómo fue la carrera. De momento estamos en la clasificación intentando marcar el mejor tiempo. Como vemos en el reloj, vamos, en el display, estoy ahora en noveno. Sí que es verdad que yo sinceramente no había hecho esto nunca y se me hizo bastante difícil y la verdad es que había mucha gente que iba bastante mejor, las cosas como son. Pero bueno, vamos a tener un poco de calma, vamos a poner las cosas en su sitio. Hemos acabado la quali en sexta posición, creo recordar. Ahora lo veremos esperando la salida. Y sinceramente para mí esta carrera yo no me la iba a tomar con opciones de ir al podio ni mucho menos porque es muy complicado tener constancia en un tipo de carrera tan nuevo para mí, en un formato tan nuevo y tan difícil porque sinceramente el hecho de estar con el chip de que esto es seco y de repente llegar a una curva que se traza de forma totalmente distinta que se va de cualquier forma que no sea la normal porque al final en ir en agua bueno, al ir en agua mejor dicho tienes que tomar las trazas más distintas. Pero bueno, ya ha pasado a la carrera, estamos aquí esperando a la salida y como no salgo sexto, lo ponía en el display y esperando a bajar la bandera y el motivo de salir en fila india es que en este circuito yo creo que es más cómodo y bastante mejor salir en fila india porque las salidas son menos accidentadas que al final es lo que nos interesa. Ahora ya habrá suficiente acción en los metros que nos siguen, la verdad no hace falta salir en parrilla en paralelo porque si no se puede liar parda sobre todo en esta curva que aquí si te metes por el interior puedes tirar a alguien a las protecciones, es muy difícil. Aquí vemos que se me mete uno por el interior pero bueno yo le consigo aguantar bien y de momento yo estoy intentando ver pues a los de delante a ver a quién puedo ir, contra quién no. Aquí vemos que me apoyo un pelín en el piloto de delante, la verdad freno un pelín mal pero bueno no le desequilibro tanto lo cual es bastante bueno, vamos que al final pues me podrían penalizar por lo que he hecho pero bueno como no le desequilibro mucho ni le desestabilizo mucho ni pierde mucho tiempo pues no pasa nada, son cosas que pasan en las primeras vueltas siempre hay algo de contacto pero bueno la cosa sigue, estamos aquí ya pasando la primera vuelta son 60 minutos de carrera y son 3 paradas en boxes de 2 minutos o 2 minutos y medio de tiempo mínimo no recuerdo muy bien, luego lo veremos, también hay un ordenador que nos lo indica, una pantallita y vemos que ya empiezan las distintas trazadas, las trazadas diferentes aquí en este circuito esta curva se me atragantó totalmente, la siguiente esta de derechas de la que venimos ahora salía yo super lento y lo acabé apagando porque era un formato muy complicado y en el que triunfaría el piloto más rápido pero no solo el más rápido sino el más regular porque cada centímetro de frenada te cambiaba un poco todos los esquemas era muy complicado calibrar la frenada, era muy complicado entender donde frenar las referencias todo como veis aquí casi pierdo el coche y casi me llevo al piloto de delante otra vez con lo cual bastante complicado pero bueno, siguiente curva de derecha si otra vez muevo y largo y pierdo el vértice, pierdo muchísimo tiempo ahí la verdad mira aquí se ve como niego con la cabeza, metemos transición minuto 56 y ¿qué pasa? que viene un viejo conocido yo en estas carreras la verdad me molesta bastante no ponerle las cosas difíciles pero me pilló con los, bueno, con el carrito del helado la verdad bastante desprevenido aquí vemos que yo consigo intentar meterme por el interior, le toco un poquito pero él tiene el interior en la siguiente curva mete el car en curva perfecto, la verdad sale con mucha velocidad, se escapa y ya a partir de ahí pues complicado la verdad, complicado porque la distancia se iba haciendo más grande y en este primer sector del circuito sufría muchísimo por eso que se estaba contando sobre todo de la salida de esta curva de derechas y aquí vemos como ya pasamos al minuto 55, han pasado 5 minutos de carrera se iba estabilizando todo un poco, posición séptima como veis he perdido una posición, tampoco mucho más, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza y de aquí consigo salir bastante bien, veis que le recorto bastante distancia a Germán al piloto de adelante que de hecho os voy a hacer un spoiler, fue el que ganó la carrera con lo cual para mí era crucial seguirle, yo sé y en ese momento sabía que era una buena rueda para ir aprendiendo y digo, venga tal, le voy a seguir un poco, genial, voy a intentar tirar para adelante y no molestarnos mucho y de repente veo que, bueno, no se mete en boxes todavía no se mete en boxes todavía pero se metía en boxes pronto con lo cual a mí me molestaba vamos, me jodió un poco bastante porque estaba aquí consiguiendo pegarme un poco a él meterle un poco el card le consigo volver a meter el card por aquí me apoyo un pelín lo cual está un poco mal pero bueno, estamos en mojado no pasa nada y como vemos en la siguiente curva de derechas se vuelve a escapar con muchísima distancia vemos ahora que Germán se ha escapado y que estoy yo delante bueno, detrás del Poleman que había tenido un mini percance digamos en la curva mojada se había ido largo y había perdido bastante tiempo se le mete aquí por el interior vemos que me cubre bastante bien el interior pero llegan los doblados y cuando llegan los doblados en este circuito se hace muy complicado porque es muy difícil adelantar al menos para mí lo es pero bueno, aquí le doy un pelín por detrás también al piloto delante con lo cual es lo que pasa en agua que al final el piloto delante freno un pelín antes y aprovecho yo aquí intento aprovechar pero el doblado también traza mejor que yo es que yo, sinceramente estaba yo ya desesperado con esta curva derechas que la verdad me estaba atrayendo por la calle de la amargura a medida que avanza la carrera hay algunas veces que la hago muy bien y otras veces que no también es cuestión de ser regular pero claro como os comentaba antes es mi primera carrera con este formato y para mí era nuevo y era muy difícil cambiar el chip de seco en tres curvas o cuatro curvas a cambiarlo a mojado en otras dos o tres curvas aquí vemos que me paso un poco la verdad trazó bastante por fuera yo creo aunque luego consigo salvar bien la trazada pero es que luego era arrastrar las ruedas mojadas aquí y el car no agarraba nada uno de delante que hace un trompo y que casi me lo como pero bueno las cosas las salvamos como podemos minuto 49 ya llevamos 10 minutos de carrera de todas formas el piloto de delante también era una buena rueda era un buen objetivo a seguir la verdad intentaría yo estar detrás de él todo lo que pudiera porque llevaba buen ritmo y simplemente había tenido un error con lo cual si le podía aguantar un poco yo todo lo que haría sería aprender detrás de él y si tuviese la oportunidad le metería algo el kart aquí vemos que se va bastante largo en esta curva se va bastante largo consigo volver a emparejarme pero claro el exterior en esta curva es mortal porque no agarra nada y vemos como por por detrás se me va la parte trasera del kart una y otra vez es muy difícil controlarlo y yo por más que pudiera o por más que lo intentara no podía con lo cual era bastante desesperante pero bueno al final esta esta carrera era así ahora intento yo entrar a boxes yo pensaba en ese momento que me estaba frenando un poco pero la verdad es que no yo creo que también era una buena rueda para mí una buena referencia pero en ese momento decidí entrar a boxes también teniendo el display un poco me intenté orientar en una estrategia buena salgo a boxes mejor dicho salgo de boxes y el piloto que tenemos de delante del mono negro y casco naranja se maderían estaba liderando la carrera en ese momento y también intentaba yo pues no perderle mucho de vista pero ahora mismo con este doblado las cosas se me iban a complicar totalmente y aquí estuvo gran parte de la carrera hago aquí un salto otra vez le intento adelantar me aguanta por fuera me cierra un poquito aquí se ve como me pide perdón porque yo creo que gira un pelín contra mí pero bueno no pasa nada lo que pasa es que luego no entiendo como entonces me cubre la posición estas cosas yo no las no las termino de entender la verdad esos son otros problemas de todas formas están en su derecho de luchar la posición porque aquí no hay banderas azules con lo cual oye al final mira aquí ya yo creo que se está quejando un poco de que le doy pero bueno es lo que os digo son cosas que pasan son doblados y también es un arte es un arte quitarte a los doblados de delante hay gente que es más agresiva adelantando y se consigue tirar y se los quita y gente que le cuesta más yo estoy me considero en un punto intermedio hay veces que se me van rápido los doblados y otras veces que no aquí vemos que me lucha hasta el final la posición la verdad yo sinceramente me estábamos quedando un poco pero bueno aquí me hace un poco la contratrazada le estrangulo un pelín para darle el mínimo espacio posible freno por el interior me voy largo aquí yo creo que ya la posición la tengo ganada y menos mal porque madre mía aquí le hago un gesto también de madre mía lo que me ha costado pasarte macho madre mía pero bueno en estos casos yo siempre digo que si eres un doblado y ves que el piloto de detrás va más rápido sobre todo cuando queda media hora de carrera es mucho más inteligente intentar al menos dejar pasar al que viene detrás más rápido sobre todo si es un piloto que te va a doblar y ponerte a rueda de él ponerte a rueda y a intentar aprender de sus trazadas de su aceleración pues de pues en sus trazadas de definitiva en definitiva es lo que digo te pones detrás de alguien que va más rápido que tú y te y tira de ti las cosas son así y así es como se aprende y como he aprendido yo también un montón si le consigo aguantar el ritmo un pelín a alguien que va más rápido detrás imagínate que yo voy 15 y el que va detrás pues por circunstancias de la carrera como es resistencia pues va quinto va sexto o tercero o segundo pues lo miro le dejo pasar y además pues me pongo detrás de él y intento aprender aquí vemos que hay más doblados también la cosa es que muchas veces los doblados no saben qué piloto va delante de ellos y qué piloto lucha por posición real y era bastante complicado aquí vemos que se me estaba volviendo a liar el tema con los doblados otra vez a 31 minutos del final habían pasado 30 minutos de carrera ya casi más o menos y yo viendo un poco el panorama sinceramente estaba planteándome entrar en boxes porque no quería tener más problemas y aquí vemos que justo me adelanta otro piloto y digo mira perfecto me meto a boxes me quito de pelotones y saldré en otro lado de la pista algo más tranquilo si Dios quiere yo en este momento estaba ya P15 la verdad había hecho dos paradas de tres o sea que iba muy 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 a la remontada de hecho la gente que estaba delante de mí todavía no había parado muchos de ellos con lo cual yo iba a pie cambiado totalmente intentar remontar todas las posiciones posibles yo me di cuenta de que si iba solo no iba del todo lento no iba marcando ritmos para ganar la verdad todo se ha dicho pero sí que iba con ritmos a lo mejor de un top 5 o un top 6 podría ser que para mí habría sido un resultado muy bueno pero el problema es que también los doblados aquí vemos que me hacen perder algo de tiempo entran en luchas entre ellos con lo cual es totalmente normal y yo lo entiendo pero claro yo de esto me perjudico y cuando me perjudican estas cosas y pierdo tanto tiempo ya la carrera se me empieza a escapar poco a poco y cualquier esperanza de un resultado bueno pues se va se va diluyendo por aquí vemos que consigo meterle por el interior a este piloto también que era un doblado me lucha algo la posición pero bueno la tenía yo ganada no pasa nada tiro para adelante le digo que ok que para adelante y de repente este otro piloto este doblado comete un trompo con lo cual me beneficia mucho la verdad para no perder tiempo intentando adelantarle y yo ya viendo toda la pista libre que tenía estaba pensando vale bueno venga vamos a intentar tirar como podamos pero bueno también había problemas es que gente que salía de boxes salía delante de mí de boxes y las cosas al final se complicaban un poco aquí hemos notado un golpecito por detrás y este piloto que se llama Borja me había dado un pelín por detrás yo creo que no había calculado bien y me deja pasar la verdad muy bien son gestos que se agradecen cuando se comete un error pues mira no cuesta nada volver a dejar pasar sobre todo si estás luchando por posiciones tan bajas yo entiendo que hay veces que haya gente que busque ganar o el podio como sea y oye pues sinceramente si estás tan al límite luchando por un podio y yo hay veces que no pasa nada que se luche mucho al límite pero bueno aquí Borja me deja la posición yo sigo viendo un poco como quitarme este doblado la verdad tiro para adelante poco a poco este doblado se va a largo se va a la tierra lo cual me da una oportunidad de doblarle bastante cómodamente aquí vemos que la curva la consigo trazar bastante bien una de las veces que la consigo trazar bien más doblados en este caso el piloto de delante estaba yo ahí dándole y me pilla con la guardia baja el bueno de Borja que me roba la cartera se mete por el interior yo sí que es verdad que le dejo espacio por el exterior para no tocarnos porque ya me tenía ganada la posición y no tiene sentido buscar el contacto pero bueno la cosa continúa tiramos para adelante vamos para adelante después de este doblado había otro grupito de doblados más adelante con lo cual tenía yo miedo de meterme en algún problema muy chulo el casco de este doblado por cierto me gusta bastante con lo cual muy bien mis dieces volvemos a la curva en mojado con los aspersores y de repente el doblado hace un trompo justo delante de mí y me lo como poco a poco me lo como veo que lo salva lo salva lo salva y al final lo cruza y delante de mí pues le doy un toquecito inevitable pero no me hace perder mucho tiempo con lo cual oye pues me viene bien porque además es un adelantamiento más oye es un doblado menos que quitarme en ese momento y yo ya tenía en mente que la carrera se me había escapado bastante con lo cual yo estaba viendo ya como buscar el límite y aprender lo máximo posible para siguientes carreras que volveré a correr de hecho una este sábado con Jesús y nada poco a poco pues tiramos para adelante y yo eso buscaba el límite ahora intentaba buscar dónde estaba el límite dónde estaba el derrape el límite con el derrape para trazar bien aquí vemos que esta de derechas la vuelvo a trazar bien aunque voy un pelín pasado y me pego mucho al muro con lo cual me como mucho el piano y es un poco cagada eso pero bueno no pasa nada aquí vemos que Borja se ha encontrado con otro doblado ya vemos que le coge mucho ritmo le coge mucho ritmo intenta meterle el coche pero no puede cosas de los doblados aquí se va por fuera se vuelve a ir por dentro ahora pilla el interior de la siguiente curva y atención porque esto me da un poco de alas aquí Borja comete un error y se hace un trompo se va directamente contra las ruedas y yo pues nada gano una posición con lo cual genial estaba yo ahora 14 algo así virtualmente porque todavía faltaba mucha gente por parar ahora pasaba a 13 a decimotercero pero bueno las cosas todavía no había no había no estaba todo el pescado vendido mejor dicho estaba yo aquí con este doblado diciendo madre mía ahora me va a hacer trompear a mí también me cago en la leche pero bueno aquí se va un poco largo consigo aguantarle por fuera me respeta bastante el espacio con lo cual se agradece una vez más y aquí frena pronto lo cual se vuelve a agradecer una vez más yo la verdad muy contento con los doblados en esta carrera menos con con aquel que me había hecho perder bastante tiempo pero bueno volvemos a lo mismo si la situación me lleva a este punto no es por culpa de los demás es por mi culpa es por no saber a lo mejor gestionar bien el tráfico vemos otro doblado que trompea a mi lado con lo cual bien no me lucha en la posición no pierdo posiciones y nada de momento vemos que nos acercamos a la recta final de la carrera 8 minutos 10 segundos y vemos que el poleman está delante de nosotros ahora mismo ya he perdido algunas posiciones por algún error aquí le robo la cartera también traza un pelín ancho pero bueno me voy yo para el interior le robo la cartera como os decía y tiro para adelante y diciendo uy muy bien oye mira un verdecito encima en el display vamos adelante vamos a ver si podemos rescatar algunas posiciones más tal genial de locos yo ya celebrándolo casi en mi cabeza me voy largo por aquí en la curva de derechas me voy largo pierdo el vértice y me vuelve a ganar la posición este piloto parece que le he dejado la puerta abierta yo sinceramente me estaba enfadando ya conmigo mismo veo aquí para empujarlo un poco en recta para ver si no perdemos mucho tiempo trazo por el interior trazo con muy poca velocidad al final el trazar en mojado me hace perder estas cosas si trazas mucho por el interior tienes que ser más suave con el acelerador y tienes esos problemas que al final pues sales más lento ojo 5 minutos para el final y queda el piloto de antes que tanto tiempo me había hecho perder pues está aquí otra vez la verdad muy jodido y de repente vemos aquí un trompo un lío que te cagas y como no pues vuelvo a perder mucho tiempo me dobla otro piloto por ahí ya hay bastantes problemas así que bueno en fin consigo aquí robarle algo a la cartera con lo cual le adelanto por el interior bastante bien me aguanta por la derecha pero bueno creo que no me va a meter el coche con lo cual me alegro bastante sí señor no me mete el coche directamente le adelanto yo otro doblado y vamos para adelante cuatro minutos para el final posición novena después de de este incidente que hemos tenido que vamos a ver que va a ser crucial para para el final para aguantar esa posición porque sinceramente llega el momento de la verdad últimas vueltas me parece que cuando se acabe el cronómetro se marca el último paso por meta y se da otra vuelta más entonces es la vuelta final y de repente vemos cinco cuatro tres dos uno cero y tiramos para adelante y o no tenemos a otro piloto por aquí a nuestra izquierda quien será quien será se apoya un pelín en nosotros pero no pasa nada un adelantamiento legal o no Borja se había se había recuperado del trompo y me había recortado bastante distancia yo también estaba perdiendo bastante ritmo sinceramente estaba bastante desconcentrado pero bueno está intentando buscar los límites y aparte del incidente que habíamos tenido que me ha hecho perder varios segundos pues Borja lo ha aprovechado bastante bien de momento estamos en esa posición la verdad hemos perdido una más posición novena creo que lo he marcado mal ahora lo corregiré pero bueno y nada últimas curvas yo digo bueno casi que ni me tiro porque sería algo suicida y sobre todo en agua que no lo puedes parar yo creo que habría sido como como los memes estos de a dónde vas pero bueno ya termina la carrera bandera cuadros posición novena otra vez os lo cuento bastante difícil aquí Borja me va a dar la mano y yo la lío como un gilipollas y me estampo contra él pero bueno le pido perdón no pasa nada le pongo le digo pulgar para arriba que muy bien y nada chicos hay veces que cuando vas algo pasado de vueltas pues no mides bien la distancia así cuando vas a saludar a alguien lo mismo se piensa que has atentado contra él pero no no fue el caso de Borja fue algo bastante gracioso la verdad pero bueno al final un final de carrera algo entretenido fue interesante ver como como fui perdiendo ritmo al final la verdad todo esto es concentración pero bueno lo gracioso es cuando le fui a dar la mano y yo estaba más pendiente de darle en la mano que de frenar el car con lo cual me descojone bastante pero bueno lo dejamos aquí la verdad ahora mismo verificaríamos y espero que os haya gustado el vídeo chicos si es así como siempre dadle a like suscribíos comentadme que tal habéis visto la carrera que os ha parecido el formato porque a mi la verdad es que me encanta este tipo de formatos y me encanta que se lo ocurren en los circuitos que nos tengan en cuenta y que se ocurren estas cosas para sacarnos un poco de la zona de confort y sobre todo nada yo ya me despido chicos venga hasta luego